El calendario litúrgico marca el 26 de julio una fiesta muy especial. Sobre el particular se explaya el padre Rolando Ernst. Buenos días, buen provecho. El otro día estaba pensando en estas audiciones y me di cuenta que nunca les había agradecido a ustedes el aguante. Y bueno, hay varios que aguantan, ¿no? Y que tienen esa referencia. Bueno, San Joaquín y Santa Ana, el 26 de julio fue. Santa Ana se usa mucho en los países nórdicos, ¿no? Y San Joaquín fue después. Son los padres, así llamados, de la Virgen María, o sea los abuelitos de Jesús, que eran estériles. Santa Ana y San Joaquín. El calendario litúrgico de la iglesia romana enumera hoy la memoria de San Joaquín y Santa Ana, a quienes la tradición identifica como los padres de la Virgen María. Fíjense qué cosa no. Dice la tradición identifica. No se sabe exactamente cómo se llamaban los padres de los abuelitos de Jesús. Pero no importa. Entonces no había tantos registros como ahora, ¿no? Bueno, hay varios personajes del Antiguo Testamento con ese nombre. Ana aparece en las tres mujeres en la Biblia. Hay tres. Sin embargo, hay para elegir. Joaquín y Ana eran una pareja diferente, porque vivían tristes y humillados. Hay que ver que la descendencia de ellos, de un judío o de una judía, iban a ser el Redentor. Esa era la promesa de Dios. Entonces, toda mujer que le asegurasen que fuera fértil, encantada de la vida ella. Porque le hizo la promesa a Dios. La primera persona que salga de mi casa, si gano esta batalla, te la voy a consagrar y te la voy a matar para vos. El Antiguo Testamento, ¿no? Así que la primera que salió fue la hija. Y en la hija, la única que había tenido, depositaba toda su esperanza el hombre. Ay, me has dado un gran dolor en lugar de una gran alegría, porque has vuelto con vida. Entonces, ella le dijo, permíteme antes ir a los montes con mis compañeras a gozar un poco de la vida. Y después volviera y sacrificara. Esa era la mentalidad que había entonces. Bueno, después sí. Cuando se tuvo un hijo, se vio la huella de Dios ahí, ¿no es cierto? Ana recibió un aviso del ángel. Ana, Ana, el Señor, escuchó tu llanto. Concibirás y darás a luz. Y por toda la tierra se hablará de tu descendencia. Y es cierto, ¿eh? Ustedes calculen cuántas Ave Marías durante el día decimos. Cuando rezo el rosario nomás, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Cuántas, cuántas veces decimos los cristianos eso? Así que Santa Ana y San Joaquín, el 26, ya le digo, señora, prepárenle algo lindo a su esposo. Como así se llama Joaquín, ¿eh? Hasta la próxima, si Dios quiere.